Vamos a ver una película al cine A esta sesión asisten 50 personas Al salir Les preguntamos a todos Si les ha gustado La película Y el 20% Dicen que si A cuantos Les ha gustado La película Muy fácil Lo único que tengo que hacer Es calcular el 20% de 50 Puedo hacerlo con un porcentaje Con una fracción Como quiera Si 20 De cada 100 Dicen que si Si los que salen son 50 Cuantos habrán dicho que si Me queda 50 por 20 Partido 100 Que es 1000 Partido 100 Que es 10 ¿Vale? O podría haber puesto directamente 20% Por 50 Que sería 20 Partido 100 Por 50 Que también es 10 Ahora vamos a hacer el mismo problema Pero nos dan la parte Pero nos dan la parte Nos dan la parte Vamos al cine Y a 10 personas De las 50 que la han visto Les ha gustado Les ha gustado La película ¿Qué porcentaje Representan Esas 10 personas? Esas 10 personas Pues lo puedo hacer también Con una fracción Si le ha gustado A 10 personas De las 50 Que lo han visto Si hubiera 100 personas Les gustaría A X X sería 100 por 10 Partido 50 Que es 20 personas O también lo puedo hacer Como una regla de 3 Y me saldría lo mismo Si le ha gustado A 10 De cada 50 De cada 100 Es X Si Es que yo llamo A regla de 3 Esto ¿Vale? Esto lo llamo fracciones Esto es si te dan La parte Y el total Lo de arriba El primero que hemos hecho Te dan El porcentaje Y el total Pero si te dan El porcentaje Y la parte ¿Qué hacemos? Pues Preguntamos A todas Las Personas Que han visto Una película Y 10 Nos dicen Que les ha gustado Lo que representa El 20% De Aforo ¿Cuántas personas Había en esa sesión? Venga Entonces Aquí tendríamos Que a 20 Le gustan De cada 100 Y sabemos Que 10 Han dicho Que les ha gustado Entonces El número total Que ha ido al cine Es X Y X Sería 10% Partido 20 ¿Cuánto es? 10% Partido 20 Es 50 O también En forma de fracción 20 Esa 100 Como 10 Esa X Y despejando La X Me quedaría Exactamente La misma expresión Que antes Existe Gracias.